Amigos, hoy hice mierdicompras. ¿Saben lo que son mierdicompras? Mierdicompras son props curiosones. Compras de mierda, sí, también. Pero props curiosones que no tienen mucho sentido alguno. Pero lo compro, lo unboxeamos, vemos las opiniones de las personas, vemos qué tan bien sirve. ¿Conviene comprarlo? Sí, ¿no? Bienvenidos a mierdicompras, amigos. Voy a traer la primera mierdicompras del canal. Primera mierdicompras del día. ¿Saben lo que es esto? Yo tampoco. Lámpara insectocutora USB. A ver, ¿por dónde se abre? No la quiero caer, que la tengo que volver después. Rerrata. Abrimos. A ver, nos viene. ¡Ojo! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! Viene con esto por explotar las burbujitas. ¡Qué pim, qué pom! Bueno, esto es raro. Esto es rarísimo. O sea, no sé para... ¿Para qué dirían que ha sido esto? Si tuvieran que decir para qué sirve esto, ¿para qué serviría? O sea, no tiene sentido, boludo. Pero sí, creo que ya lo vieron en el paquete. Y sirve para matar mosquitos. Ahora, ¿cómo lo vamos a testear? No tengo ni puta idea, boludo. A ver, lo debería conectar. Ok. Yo creo que funciona de esta manera. Lo conectamos. Acá empieza a tirar aire o algo por el estilo, supongo. El mosquito lo va a electrocutar o algo, supongo, cuando se mete por acá. Y cuando se muere, se cae acá. Y acá debería haber recolección de mosquitos. Vamos a conectarlo a la computadora. Porque sí, amigos, tiene conexión USB para la computadora. Así que vamos a conectarlo. ¡Ojo! No hace nada, boludo. Se prendió la luz nomás, boludo. ¿Cómo se supone que esto mata a mosquitos, boludo? No entiendo. Tengo que meter el dedo. Ya veo que me electrocuto. Tipo, tira electricidad, tira un rayo. Cuando pasa por acá... Bueno, buenísimo. Hicimos una lámpara. Mira, menos que vamos. A ver. Tiene como un cooler acá. No sé si a ver, pero tiene un cooler. ¿Ven que gira? Tiene un cooler. Vamos a ver alguna crítica, algo. A ver, opiniones. La primera ya es mala. Muy malo. La verdad, una decepción. Lo compré para matar mosquitos y no agarra ni las moscas chiquitas de la fruta. No tiene potencia y por eso no agarra nada. La verdad, tiene plata a la basura. La puta madre. ¿Pasa que en realidad, o sea... A ver, yo, por lo que estimo... A ver, acá tiene un puto cooler. Entonces, lo que yo supongo es que la luz es para que vayan las moscas. Una vez que van a la luz, los chupa el cooler. Pero es verdad que no. O sea, yo no siento nada, boludo. Tipo, esto nos tira una mierda de aire, boludo. O sea, es un cooler de computadora. El cooler de computadora nos mata a un mosquito, boludo. Yo tengo una teoría. Mi teoría es que si yo meto este papel adentro de la lámpara, el papel debería tender a doblarse para el lado de donde está el ventilador. Si no se tiende a doblar ahí, es como... No funciona, literal. Porque no siente la absorbida. O sea, no sé si se está moviendo por mi pulso o porque realmente funciona el ventilador, boludo. Pero lo voy a apoyar acá. No se me haga una mierda, boludo. No, para mí no funciona esto, eh. A ver, la verdad es que no hay muchos mosquitos por acá. Entonces, no lo podría probar en realidad. O sea, no sé si para qué lo compré. Lo compré porque me pareció rara la forma. Tipo, no es raro en general. Muy buena relación calidad-precio. Silencioso. Es verdad que es silencioso, eh. Si llega a funcionar, es verdad que es muy silencioso. Silencioso y bastante efectivo. También sirve para los mosquitos de las verduras. Excelente. Bueno, pero ni estás completa oscuridad. A mí aún no me ha funcionado. ¿Y para qué le pone 5 estrellas si no le funcionó, boludo? Aparentemente funciona en un lugar no muy grande y bastante oscuro. Ya cuando empiezan a poner condiciones, es malísimo. No traen ningún mosquito. No lo compren. No sirven. Es tirar plata a la basura. Listo. Ya está. Yo, mi opinión. O sea, yo teniéndolo acá. Ya le digo. No puedo opinar. O sea, en sentido 100%. Porque no tengo ningún mosquito cerca. Ni lo puse a tetear. Pero mi opinión de acá es que, amigo. Y también te... O sea, ¿vieron el papel cuando lo puse? ¿El papel cuánto mide? O sea, ¿cuánto pesa un papel, boludo? Tendría que tender a ser así, aunque sea el papel. ¿Viste? Como una fuerza que lo chupa. Pero no, ni siquiera el papel lo pones acá y se queda quieto como si estuviese acá. Tipo, no tiene diferencia entre acá y acá adentro. Entonces, para mí, creo que no funciona. Hay un video de Luisito sobre el coso ese. La puta madre. Pero ya me robó el mierdicón para la puta que te parió, Luisito. ¡Hijo de puta! ¡Uy! Creo que estoy viendo algo. ¡Nememes! ¡Nememes! ¡Qué emoción! A ver, a ver, a ver. Ojalá no esté vivo. Y nos dé... ¡Chinconculla! ¡Veamos! ¡Tututututu! ¡Eh! ¡Un mosco! ¡Un mosco agarró! ¡Uh! ¡Alto dengue, boludo! ¡Alto dengue, boludo! ¡A mí es enorme, boludo! ¡What the fuck! Bueno, no sé. El de Luisito Comunica capaz funciona, capaz es otra marca. No sé. Pero yo siento esto como muy liviano. No sé. O sea, si llega a ser funcional es buenísimo. Pero a ver. Las críticas dicen que no funciona. Y yo, teniéndolo acá, parece como que no tira aire. Así que yo no lo recomendaría, la verdad. Usen la pastillita. La tiga pastillita. Y déjense, joder. Bueno. Este es el siguiente objeto que compré. ¿Qué me compré acá, boludo? Me compré el... BPR6 Business Portable Recorder. ¿Qué es esto? Ni yo lo sé, amigos. Usé una palabra gringa en Mercado Libre y fue lo primero que me salió. Bien, esto lo abrimos. ¡Ojo! ¡Una lapicera! Pero ojo que no es cualquier lapicera, ¿eh? Cuando vean una de estas lapiceras, tengan cuidado. Porque explota. No explota, no explota. Era un chiste. Sino que vamos a salirla con cuidado y a donde menos se la esperan. Ustedes ven una lapicera normal acá, ¿eh? ¿Cómo mierda? Escribe aunque sea. Espera, porque creo que no escribe, boludo. Me están cagando, ¿eh? No tengo ni puta idea si escribe o no escribe. Pero tiene otra particularidad. Esta lapicera, ustedes no lo ven acá. Esto es una cámara. Así es, amigos. Tiene una cámara. Es una lapicera espía. Que ustedes no lo pueden notar porque, miren, esto es una lapicera normal. O sea, nunca en tu vida te imaginabas que es una cámara. O sea, solo en la lapicera normal si pudiese escribir. Pero, miren, tipo, aprieto acá y no escribe. Porque esto creo que es para grabar, supongo. No sé, porque yo aprieto la parte de acá arriba y no me escribe. No hace nada. Es más, tipo, no... No sé, tiene la punta ahí porque se nota que tiene la punta. ¿Ven? Ahí tiene la punta. Pero no sale, boludo. Supongo que este es el botón para grabar. Pero la verdad que no tengo ni puta idea. Así que, nada. Nos fijaremos ahora cómo funciona para cargarla. La abrimos. Esta madre. La abrimos. Acá se carga. Yo no sé si está... Ah, tendría que poner la memoria. Voy a ver. Tengo una memoria por acá. A ver si funciona. La ponemos por acá que va la memoria. Este es el coso para cargar que lleva USB... El viejo lleva. No sé cómo se llama este, pero es el USB más viejo de todos. Lleva ese. Ponemos la memoria acá. Jodeme que no entre este tipo de memoria. Me cortan el rabo. Así. Ahí va. Ahí. Colocamos la memoria. Agarramos la tapita. Cerramos. Y creo que ya estaría lista para grabar. A ver, yo no la cargué, pero siempre viene con un poco de carga. A mí no me caen. Ahora. ¿Cómo no damos cuenta si está grabando o no? No tengo ni puta idea, boludo. A ver, ¿no hay un manual o algo? Acá está. Viene con cable de carga y viene con manual. Que está en un idioma asiático. Espero poder entenderlo. Que haya un apartado en español. Clave. Bueno, está en inglés. Bueno, veamos primero las críticas del producto. A ver qué dicen si funciona o no funciona. Negativo. Porque yo perdí plata que compré una. No, no me vengas a joder. Ya compré todo mal. Comenzó funcionando bien el primer día. La segunda grabación solo era unos pocos minutos. Malo, malo. La puta madre. Espero que me funcione aunque sea un día, amigo, boludo. Esa tiene pinta de hacer un scan tremendo. A ver, lo voy a poner a cargar un rato. A ver si funciona o me dice que está cargando, aunque sea. Pero no hay ninguna luz. No hay nada. Ah, sí, mira. Hay un indicador acá. Ok. Ahí está cargando, supongo. Está titulando una luz roja. Supongo que esto está cargando. O que está grabando. No creo que... Pasa que si hay que grabar sale esta luz roja, soy la persona más obvia del mundo. O sea, no debería salir nada. Sería la peor espía del planeta. Pero bueno, capaz voy a esperar un rato que cargue. Y ahora lo probamos. Bueno, ya está. Desconectamos la pincera del cargador. Y vamos y anda. Ponemos esto acá. A ver si funciona. Bueno, ahí supuestamente está grabando. Hola, 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 hola. Hola, hola. Repite muchas veces por la boca. Aprete muchas veces. No sé cómo funciona, boludo. No te explica. Hola, hola. Ah, mira, mira. Mira esto. Ok. Ya entendí cómo funciona. Esta es la cámara, ¿no? Y atrás está el indicador que está verde. Esto quiere decir que está grabando. Ok. Ahí mantuve. Se puso rojo y lo apagué. A ver. Y si mantengo, se pone verde. Y ahí está grabando. No, 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 no. Medio que me vale marga, ¿eh? Vamos a verlo. Lo voy a poner en la computadora. A ver cómo se ve. ¡Pasa, perro! No, no, no. Medio que me vale marga, ¿eh? Eh, se ve re bien, boludo. Se ve re bien. Se ve re bien, boludo. Dale, boludo. Nadie se dio cuenta todavía, boludo. No ven la remera, boludo. Tengo una re barba en el video. Es otro video este. Pero sabía que lo tenía en la tarjeta de memoria. Y dije, ya fue. Hago el troleo. Vale. Bueno, ahora vamos a ver a ver en serio, mora. Ah, no grabó ni siquiera. Sacó fotos. La puta madre. En serio, tres fotos. No grabó una mierda. No grabó una mierda, boludo. El peor espía del planeta. Jefe, les tengo las pruebas. He sacado fotos de todo. ¡Demonios! ¡No puede ser! ¡Algo sin te puso en mi camino! Ahí está funcionando, creo. Creo que me está grabando. Hola. ¿Me está grabando? Espero que funcione. Porque si no, me pongo... Vamos a dar cuenta que estoy haciéndome el boludo. A ver si funciona como espía. Sí. Sí. Igual digo que no he sentido una goma confusión. A ver, espero ver... Aunque sea que me haya sacado una foto a mí. No haya sacado una foto en mi puto dedo, boludo. Por favor, que ya funciona. ¡Ojo! Pero, creo que me está grabando. Ojo, me está grabando. Espero que funcione. Porque si no, me pongo... Vamos a dar cuenta que estoy haciéndome el boludo. A ver si funciona como espía. ¿Funciona como espía? Amigo, puedo espiar re bien. Lo único que, bueno, tiene una calidad medio de lorto. Pero, creo que me está... O sea, es imposible enfocar a lo que querés. Bueno, pero funciona. Tapaste el mic. ¿Qué es tapé el mic, boludo? No me rompan la bola. Mi calificación es más o menos. Bueno, no entiendo cómo termina de funcionar. No escribe. No me gustó tanto. Hay que hacer un montón de quilombo para ponerte a grabar. Ya como, toca dos veces. Y después toca tres veces para grabar. Y te vas a dar cuenta que está grabando. Porque hace tres... O sea, es muy complicado usarlo. Es solo para espías. Así que, cuidado. Próximo producto. El Cocophone. ¿Qué es el Cocophone? Es un teléfono. Vamos a abrirlo. Y vamos a mostrar cómo funciona. Esto, más que nada, es para los celulares. O sea, es algo súper... Yo sé que es... No sé si tiene mucho sentido, ¿no? Es como que le conectas un teléfono a un teléfono. No sé si tiene mucho sentido. Tienes que ser recontra fan de los teléfonos viejos para tener esto. Porque... ¿Para qué quisieras un teléfono auricular? No tiene mucho sentido. Pero lo vi. Me pareció curioso. Porque lo usaría alguien. Y lo compré. Bueno, lo abrimos. El Cocophone. Y bueno, acá vemos. Es un teléfono. Parece un teléfono antiguo. Tiene hasta esta cosa. Como el cable con vueltitas. Como lo tenía el teléfono en su momento. Acá tiene una perilla para subir y bajar el volumen. Al costado. Acá tiene dos botones. Que no sé para qué servirá cada uno de estos botones. Tiene otro botón. Que supongo que es para colgar la llamada. Por el símbolo que aparece. Poco más. Tiene un auxiliar. Que es como se conecta. O sea. Creo que esa es la cagada, boludo. O sea. Funciona como... Va, no sé. En el celular debe funcionar como auricular y micrófono. Pero en la computadora supongo que solo funciona como auricular. Lo voy a probar. Ahí lo conecté. Vamos a ver si funciona. Parezco literalmente... Tengo pose de tu papá hablando por teléfono, eh. Hola, hola. Sí. ¿Cómo estás? ¿Te llamo para hacerte una consulta de internet? No. Lo mío. Bueno, este es buenísimo. A mí me parece que me está atendiendo, no sé, una compañía de teléfono. Así como una canción de fondo. Se escucha como un teléfono. O sea, miren esto. No parece que lo pusieron en espera. Cierra los ojos. Si me das a cerrar los ojos. Eh, bueno, sí. Espérame un segundo que ahora te comunicamos con Carlos para arreglar la factura de luz. No sé si se hacía escuchar, pero yo te juro que lo escucho como literalmente si me lo han dejado en una llamada de espera quejándome por la factura de luz, boludo. Es buenísimo, es bueno, boludo, me gusta este. Voy a hacer una llamada, a ver. Hola, ¿estás ahí? Hola. No, hola. Hola, ¿qué onda, amigo? ¿Todo bien? Hola. Amigo, ¿se escucha bien? Ok, yo escucho bastante graciosón. Ah, te escucho con el micrófono de la compu. ¿De la compu? Exacto, de la compu. ¿Puedo no te doy el celular? Espera, me pongo ahora este, a ver. Hola. Hola. Ah, pero. ¿Te tengo un sol res? WTF. Hola. ¿Me escuchás? Eh, no parezco que estoy... O sea, parezco un teléfono en serio. Sí, pareces un pelotudo. ¿Por qué? No, igual se escucha muy mal, pero bueno, ¿no es? ¿Vos escuchás o no escuchás ahora? ¿Por el celo también? O sea, yo no escucho por el teléfono, es una paja. O sea, o se usa de... Ah, o sea, celo, micro... Es micro o auricular. Esa la baja. La baja un montón, porque si pudieses usar como un teléfono en serio, sería lo mejor. Bueno, voy a decir que una mierda y compras, boludo. Gracias por testear. De nada. Un abrazo, pa. Ay, Dios, insoportable, boludo. Bueno, opiniones. O sea, supongo que si esto es lo que me das en el celular, funciona de auricular y micrófono. Y si funciona de auricular y micrófono... O sea, no me parece mal la compra. O sea, me parece interesante. Es un propio interesante. Yo qué sé. Pero no sé a ver cuáles son las opiniones de las personas que lo compraron. Excelente compra. Excelente. Lo uso sin parar. Filtra relaciones y es comodísimo. No hay nada más incómodo que un celular porque no tiene formato anatómico. Cualquiera. Excelente. Se escucha muy bien y fácil manejo. Excelente. Es hermoso, era lo que buscaba. Lo recomiendo. Excelente producto. Excelente producto. Lo usa mi papá y se escucha muy bien. A ver. Yo, en serio, este lo banco, ¿eh? Time limit. Realmente esto no es lo que compré. O sea, creo que es el envoltorio para otro producto que este es el producto verdadero. Y el problema es que hay en la caja. Veamos. Ok. Abrimos la caja. En la caja hay un llavero. Así es, amigos. Un llavero. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve este llavero? Es un llavero corriente, vana. ¿Pero qué es este llavero? ¿Así te parece un llavero corriente? Tiene una cámara. El chavana se había comprado el set de espía. Está re pesado. ¡Es un llavero con micrófono! ¿Esto es la alarma de un auto? No. Realmente no sé para qué sirve este botón del... O sea, tiene un botón acá, pero no sé para qué sirve. ¡Oh! ¡Ja! Tiene una linterna. Es un llavero linterna, amigos. Así es. Es para los espías cuando se meten a las tuberías o en lugares oscuros de poder iluminar con un llavero. No, ahora fuera de bromas. ¿Para qué es este llavero? Este llavero, ponele. Te lo colgás en la mano, ponele. Ponele en la mano. Ojo, no se van a esperar ni lo que va a pasar, ¿eh? Se lo colgan en la mano. Y pónganle que el llavero está, no sé, en un celular. Pónganle. Pónganle. Viene un ladrón. Le zafaron el celular y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se recuro! ¡Se recuro! ¡Se recuro! ¡Ah! Y para eso sirve. Es una alarma para un objeto. Para un prop. Y tiene un linterna encima. Para los espías. Vamos a hacer una vez más. Espera que me tapo las orejas. Esto funciona así. Tremendo. Y no saben lo que... Lo que duelen las orejas, ¿eh? Porque yo... Porque ahora tengo micrófono, pero... Micrófono. Tengo auriculares, pero... Cuando... Esta oreja me estaba matando, boludo. Pero bueno, nada. Este es un... Es una alarma. Es un llavero alarma. Vamos a ver qué opinó la gente del llavero alarma. Si le funcionó, si no le funcionó. Es muy bueno. Quedamos sorprendidos. Suena fuerte. Está muy bueno. Suena re fuerte. Te quedas sordo. ¿Vieron? Les dije. Es lindito, pero podría tener un ruido mucho más llamativo, como una voz gritando desesperadamente. Bueno, ¿qué pedía? ¿Qué pedía, boludo? Nunca programó una electrónica en su vida. ¿Qué espera, boludo? ¿Qué quiere, boludo? Lo probé en un lugar donde había mucha gente por cinco segundos y toda esa gente sintió una gran molestia. Eso significa que funciona para su propósito. Re gede el chabón. Bueno, todo es excelente, excelente. ¿Ok? Y si alguno tiene alguna video de compra para recomendarme, me la tira por Instagram, por Twitter, por alguno y se viene una video de compra. Es un producto re-Dragon, ¿vale? Mal. ¡Gracias!